Demoramos, fue muy larga la espera, pero bueno, sí, ahora ya a partir de los 3 años en adelante ya estamos a full con todas las nenas. Contame, Aldana, cómo se han organizado con el tema de los días y horarios. Bien, los días son, los lunes estamos viniendo con las más grandes, a partir de los 12 años, de 17 a 19, y después todas las más pequeñas estamos viniendo los miércoles, de 18 a 20 horas. Exactamente, ¿tienen algún tipo de restricción? Por ahí siempre se maneja por ahí el tema de cantidad limitada, ¿cómo se está manejando por ahí en ese aspecto? Sí, en ese aspecto, como acá nosotros es grande la pista, no tenemos mayores problemas, tenemos 12 nenas por grupo más o menos aproximadamente, como para que no se estén chocando, manteniendo las distancias, cada nena se trae su botellita, su toallita, cosa de que no haya ningún tipo de contacto. Bien, eso también es importante, están pudiendo trabajar aquí en lo que es la cancha de tenis criollo, normalmente como es de costumbre. Claro, claro, así es. En realidad nosotros acostumbrábamos a entrenar con las nenas de artístico siempre en un salón, por el tema del clima, que siempre es indeciso, pero bueno, ahora tenemos el clima hermoso, noviembre, así que aprovechamos la pista grande. Y Aldana, ¿cómo las notas a las nenas? Me imagino que entusiasmadas, con muchas ganas también de hacer cosas, porque bueno, fue muy largo el tiempo donde por ahí estuvieron en sus casas y no pudieron hacer ninguna tarea. Sí, sí, estaban todas muy ansiosas por arrancar, todas contentas, raro, porque sí, con todas las restricciones, pero están todas muy contentas por arrancar, sí, sí. Aldana, ¿todavía hay tiempo por ahí, alguna chica si se quiere sumar? ¿Tiene tiempo por ahí algún padre que esté escuchando? Sí, sí, están todos invitados, lo que sí les tengo que contar es que, como nosotros tenemos que mantener una distancia, si hay una nena que quiere arrancar y nunca patinó, va a tener que ser acompañada de algún familiar, de algún hermano, algún padre, algo, que la pueda llevar de las manos, la primera clase por lo menos, hasta que la agarren la mano. Después sí, ya se pueden quedar solitas, tranquilas. Y también algo que también estábamos hablando fuera del aire, el tema de competencia, que vos también estás ahí detrás de lo que es el grupo de competencia, que nunca pararon en realidad con esto de la cuarentena. Sí, sí, gracias a Dios con ellas pudimos seguir vía Zoom, todo online, se fueron haciendo trabajitos de teatro, un poquito de educación física, un poco de todo, ¿viste? Para seguir teniendo el contacto más que nada entre ellas. Y bueno, ahora ya que están sobre los patines es todos los días, las chicas están viniendo a entrenar todos los días, y ya los viernes y los sábados está viniendo el entrenador de Rosario, que bueno, él es el encargado de armar la coreografía. Por ahí, ¿cómo ven el tema de los festivales y demás? ¿Eso todavía se ve algo lejano? ¿O tienen por ahí la esperanza de que quizás en un tiempo no tan largo puedan volver a realizarlos? Y esperanza siempre tenemos, nunca se pierden, pero bueno, sabemos que durante lo que es este año no se puede hacer nada, más que estuvimos viendo que en otros lugares se están haciendo torneos y cosas online, así que bueno, estamos viendo si se puede armar algo, pero ya tenemos muy ajustado fin de año, ya tenemos diciembre acá nomás, así que bueno, ya pensando en el año que viene seguramente.